Muy buenos días, lo esencial es invisible a los ojos, recordemos la frase del principito, no nos fijemos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno, nos dice hoy la segunda lectura en una llamada a no quedarnos en lo superficial, sino ir a lo profundo, regresamos al tiempo ordinario, después de la Pascua, las fiestas posteriores, con esta invitación a mirar de nuevo nuestra cotidianidad, la realidad más cercana, la vida de cada día, y especialmente nuestra propia, nuestra propia vida que aunque mortal por tan débil, es de Dios, llamada a ser cada vez más humana y más divina. La primera lectura de este domingo nos presenta la hostilidad entre la serpiente y la mujer, pero algo muy importante que se representa, Dios se pronuncia a favor de la mujer, así que son dos temas de reflexión que no debemos evitar este domingo. ¿Qué significa la hostilidad entre la serpiente y la mujer? Sabemos que quien representa a la serpiente representa el poder, el mal, la avaricia, representa al demonio, representa a la cultura de la muerte. Esta acción de la cultura de la muerte es una acción del demonio que va contra la mujer. Sucede también, sin duda, observemos según el relato del Génesis, como la serpiente se presenta como una aliada de la mujer, le ofrece poder, le ofrece riqueza, le ofrece ser más que Dios. La serpiente se presenta como una falsa amiga de la mujer. Sucede también en nuestra época, sin duda, observamos que según el relato del Génesis, la serpiente se quiere presentar como una aliada de la mujer, esa aliada que ofrece el poder sobre la muerte de los demás, esa aliada que ofrece el poder a costa del propio cuerpo. Vemos como la cultura de la muerte ofrece a la mujer hoy ser profesional, tener éxito, tener dinero, pero nunca le ofrece la posibilidad de ser madre, de ser generadora de vida, porque se cree que esa no es una profesión, se cree que esa es una profesión que no se valora. Por eso, le dice la serpiente a la mujer, pasa a ser gran líder. Puede ser, pero muchas veces, ese ideal se les ofrece excluyendo otras posibilidades de una verdadera felicidad. En el fondo lo que quiere la serpiente es poner a la mujer contra el ser de madre, contra el ser de mujer que está llamada a generar vida. La opción de Dios es que Dios quiere y dice, yo pongo hostilidad entre la serpiente y la mujer. Es la declaración de alianza de Dios con la mujer. Solo en Dios la mujer encuentra su paz y su fecundidad, su alegría, su propia realización. Solo en Dios y con Dios podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Que tengamos oídos atentos y disponibles para escuchar el silbido de la serpiente y no dejarnos engañar por cualquier propuesta falsa o fascinante.